Joel Manganiello fue captado saliendo del gimnasio en California junto a una bella actriz, y no se trata de su ex Sofía Vergara. Joel Manganiello fue visto en California junto a una bella actriz. El ex de Sofía Vergara salió del gimnasio Gold's Gym en Benice junto a la actriz Caitlin O'Connor, reporta Page Six. Dos meses después de anunciar su divorcio de Sofía Vergara, Manganiello, de 46 años, fue fotografiado con O'Connor, de 33 años. Los actores salieron juntos del gimnasio y caminaron hasta el auto de Manganiello. Luego O'Connor se subió en el asiento del pasajero del Cadillac del actor que iba manejando. La actriz ha actuado en series como Winnington, Days of Our Lives y Two and Half Men. La joven estadounidense también es presentadora y ha entrevistado a celebridades como Hallie Bieber y Cardi B. En julio, Manganiello y Vergara anunciaron su ruptura después de siete años de matrimonio. Por su parte, la jueza de Américas Got Talent compartió videos en sus redes sociales bailando y divirtiéndose en los conciertos de Beyoncé y de Karol G.